capítulo 5 la paz de cristo en tu familia hola mis amados hoy continuamos con nuestro estudio bíblico hombres en victoria directamente desde el ministerio restaurada liderado por mariana tejada este capítulo titulado la paz de cristo en tu familia nos lleva a reflexionar sobre uno de los pilares más importantes para el bienestar de nuestro hogar la paz que sólo cristo puede dar la paz es un regalo invaluable de dios en un mundo lleno de desafíos tensiones y conflictos encontrar la verdadera paz parece inalcanzable para muchos pero hoy descubriremos cómo la paz de cristo puede ser la clave para transformar tu hogar y fortalecer tu relación con tu familia jesús mismo dijo en juan 14 27 la paz les dejo mi paz les doy yo no se la doy a ustedes como la da el mundo no se angustien ni se acobarden este versículo nos recuerda que la paz de cristo no es una paz superficial sino una paz que permanece en medio de cualquier tormenta desarrollo el origen de la paz verdadera cristo en la vida enfrentamos conflictos internos y externos muchas veces los problemas matrimoniales o familiares nos llenan de preocupación y angustia sin embargo la biblia nos enseña que cristo es el príncipe de paz en isaías capítulo 9 verso 6 leemos porque nos ha nacido un niño se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres consejero admirable dios fuerte padre eterno príncipe de paz sólo a través de una relación sincera y constante con cristo podemos experimentar esa paz que supera todo entendimiento cómo está tu relación con él le has permitido ser el centro de tu vida y de tu familia 2 cómo obtener la paz en el hogar la paz en el hogar comienza contigo amado hermano debe ser un hombre que busque a dios en todo momento la biblia dice en filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a dios y denle gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en cristo jesús la clave está en la oración en rendir nuestras preocupaciones a dios y confiar en que él tiene el control cuando tú como líder del hogar reflejas paz ésta se extiende a tu esposa y tus hijos la paz no es ausencia de problemas es importante recordar que tener paz no significa vivir sin problemas jesús mismo nos dijo en juan 16 33 en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo la paz de cristo es la capacidad de mantenernos firmes confiados y tranquilos en medio de las pruebas sabiendo que él está con nosotros piensa en las tormentas que has enfrentado tal vez conflictos financieros desacuerdos con tu esposa o problemas con tus hijos cómo has reaccionado hoy es el momento de entregar esas tormentas a cristo y permitirle obrar en tu vida impacto de la paz en tu familia un hombre lleno de la paz de cristo impacta positivamente a su familia tus palabras acciones y decisiones serán guiadas por el espíritu santo la paz se refleja en la manera en que manejas los conflictos en cómo escuchas a tu esposa y cómo guías a tus hijos en salmos capítulo 29 verso 11 dice el señor fortalece a su pueblo el señor bendice a su pueblo con la paz cuando vives en paz estás edificando tu hogar sobre un fundamento sólido y bendecido conclusión la paz de cristo es una decisión diaria hoy te invito a buscar esa paz genuina aclamar al príncipe de paz para que gobierne tu vida y tu hogar no importa cuán grandes sean los problemas que enfrentas recuerda que jesús ya venció por ti invitación final gracias por acompañarnos en este capítulo te invito a reflexionar y poner en práctica lo aprendido hoy suscríbete al canal restaurada dale me gusta al vídeo y compártelo con otros varones que necesiten este mensaje recuerda que somos un ministerio de consejería matrimonial dedicado a traer restauración a los hogares y este estudio está diseñado especialmente para ti mi amado nos vemos en el próximo capítulo donde seguiremos aprendiendo y creciendo juntos en este camino de victoria dios te bendiga y hasta la próxima chau